Oye, se soltó Henry Santos, a lo bravo Mándale a decir a ese hombre que ya lo olvidaste, que tú no lo quieres Dile que no te moleste, porque tú a su lado no tuviste suerte Dile que tiene otro amor, que te entregue el alma y te quiere mucho Dile que él ya no te acuerdas, que ha muerto chiquito, tú no le guardes luto Dile que yo a ti te doy calor, a cada momento llora Que desde que él se fue, no te he dejado ni un minuto sola